Tienes que morirán. ¿Qué? Como en muchos otros lugares, estuvieron comentando que quizás el festival planeado por Willy Tibur, estaría haciendo referencia a un evento de Juego de Tronos o Game of Thrones. La verdad es que yo no sigo esa serie, no porque no me guste, sino porque no he tenido tiempo de verla, pero sé que es muy buena y a muchos les encanta. Bueno, muchos hicieron la analogía entre el festival con algo llamado la boda roja o Red Wedding. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Pues bien, a pesar de no ser fan de Game of Thrones, la verdad me di a la tarea de investigar, ver el capítulo, ver a qué se refería todo este contexto que me estuvieron comentando y estuvieron comentando en muchos lugares acerca de la boda roja. La boda roja es este evento en el cual están reunidos. Están reunidos, pues como su nombre lo dice, en una boda. El problema es que no es una boda como tal, sino una trampa. No puedo dar spoiler porque no le quiero arruinar la trama a nadie, a pesar de que yo ya me hice spoiler y me consideran el rey de los spoilers de Shingeki no Kyojin. Bueno, el punto es que se parecen mucho. La verdad es que han habido muchas cosas a las cuales no tenemos explicación en la trama. Por ejemplo, la plática que tiene Willy Tibur con Theo Magath. No sabemos a qué se refieren. Están hablando como que en Clave, en Clave Morse. Hablan muy extraño, hablan de una remodelación de la casa, que no hay que cambiar no sé qué cosa. No se entiende lo que están diciendo porque están hablando en Clave y sólo ellos lo entienden. Ahora bien, también no sabemos las intenciones de Sieg Jaeger que parece que tiene un plan. Por esa razón comentó en la reunión con los altos mandos de Mare que no será su sucesor Colt Gleiss, sino que tiene otro sucesor. Entonces no sabemos a qué se refiere. Y no hay que olvidar el capítulo 95 en el cual Shingeki los reúne a todos en una mesa, les da café, les da de comer y comienzan a hablar de algo. Comienzan a hablar y el único que tiene la cabeza fuera de esa habitación es Renner buscando como unos micrófonos o algo y dice, parece que no hay en esta habitación. A todo eso hay que sumarle Eren Jaeger en Mare. Eren Jaeger en Mare es un detonante muy importante y no sabemos cómo lo van a recibir. Como ya te había mencionado en un vídeo anterior, al final del capítulo aparece, aquellos que desean la paz deben luchar contra aquellos que busquen lo mismo, refiriéndose a que Eren y Renner serán pues enemigos, cuando la verdad parece que no. Ese título al final de los capítulos siempre es engañoso, siempre es engañoso. Así que no creo que Renner y Eren se vayan a agarrar a golpes, como muchos lo quieren ver. De hecho muchos ya han salido con la broma de, omae wa mo shindeiru. Entonces todo este meme ha causado que la gente empiece a pensar que será un enfrentamiento, cuando la verdad parece que no. Omae wa mo shindeiru. Ahora, hablando desde mi punto de vista, ya hable la teoría que los fans tienen por ahí en internet, la caja de comentarios, Facebook y tal. Bueno, mi teoría como tal, es que no veremos cronológicamente lo que sigue. Ya que se ha comenzado a hablar acerca del pasado del mundo y el pasado del imperio de Erdia, como destruyeron el mundo. Y esto se menciona durante la cena, el propio Willy Tibur lo menciona. También Gabi menciona que todos los del resto del mundo odian a los Erdianos. Los odian de tal forma que solo ir al mismo lugar que ellos denigra su raza. Todo esto es muy extremo. Y quizás sea el momento adecuado para que Hajime y Sayama nos enseñe el pasado del imperio de Erdia. Nos explique que es lo que vemos en el ending. De hecho, esta semana precisamente subí un video acerca de que el ending está tomando forma. Y me parece que es buen momento para que por medio del discurso de Willy Tibur se comiencen a enseñar todos estos acontecimientos. No pido que se abra un arco completo del imperio de Erdia. Quizás eso para después. Pero sí que se enseñen varias viñetas y se explique cómo cada país o cada rincón del mundo fue afectado por esta batalla y por qué el imperio de Erdia dominó el mundo, tal cual lo vimos en el ending. Cómo los titanes están destruyendo, comiendo civilizaciones y destruyéndolas para siempre. Pues bien, es momento de ver esa parte del ending, esa parte de la historia en la cual los Erdianos se ganaron el odio de todo el mundo. Repito, es lo que yo pienso que va a pasar o pasará pronto porque no es casualidad que Willy Tibur ya esté hablando de todo esto del pasado y ya estemos conociendo además a todo el resto del mundo. A gente de color, gente asiática, gente de otros países increíbles. Entonces ya es momento de conocer la historia de estos países y cómo se relaciona con los Erdianos. Y pues bien, hasta aquí llegamos en el vídeo del día de hoy. Espero que te haya gustado y pulgar arriba y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.